Solo has cumplido honestos a tus potenciales clientes o clientes. ¿De qué trata? Ya lo vemos. Negocios en Digital 926. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. Y hoy estamos un lunes más, lunes 11 de abril del 2022. Ya saben, les saluda Katia Man, su servidora, pues aquí sacando contenido todos los días de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están buscando generar, hacer negocios a través de diferentes canales digitales, sobre todo en ambientes B2B por LinkedIn, que es lo que más nos encanta y nos apasiona. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los cumplidos honestos. ¿Cuándo hacer cumplidos honestos a nuestros potenciales clientes? ¿Y qué pasaría si no lo hacemos? ¿Ellos más bien se van a huir o van a acercarse más? Es lo que vamos a revisar. Pero claro, no es sin antes invitarles a todos aquellos dueños de empresa, generadores que están buscando aumentar sus ventas, ¿no es cierto? Que buscan que justamente que la venta, que es la gasolina, el motor de... Es la gasolina, pues, sí, es la gasolina de los negocios. Si no hay ventas y si no hay ventas a nuevos clientes, posiblemente tengas los días contados en un futuro de tu negocio. Así que es importante ir implementando embudos. Si es que tú puedes sistematizar esto, sería genial, ¿no es cierto? Donde tú puedas proyectar ese crecimiento de manera constante, predecible y escalable. Incluso esto lo puedes aprender para implementarlo dentro de tu empresa a través de List for Sales, que son mentorías VIP online para profesionales con los cuales les apoyamos a lo largo de 10 semanas a implementar este sistema. Así que realmente es muy bueno. Si realmente estás interesado para que tú puedas cumplir ese forecast del 2022, aplica la candidatura rellenando el formulario al final en mención. Y bueno, vamos a volver con lo nuestro. Vamos a hablar sobre por qué deberíamos o no hacer cumplidos, correctos, de manera genuina, honesta. ¿Deberíamos hacerlo o cómo podríamos en algún momento vernos tentados en hacer justamente cumplidos o homenajes o un halago, como se lo quiera llamar, ¿no?, a potenciales clientes en algo que de pronto no profesamos, no nos gusta. ¿Y por qué podríamos hacer? Bueno, primero, si estamos nosotros implementando sistemas de prospección en LinkedIn o queremos tener un acercamiento empresarial con algún profesional para en un futuro concretar un proyecto o ampliar nuestra red de contactos, ¿no es cierto? Siempre nos queremos poner al frente, al frente de nuevos profesionales. Y siempre ocupamos estos conocidos rompehielos, ¿no?, algo que sea en común, algo que, pues, justamente utilicemos estos halagos para conectar, para buscar iniciar una conversación, ¿no es cierto? Ahora, sí que sí es súper relevante que nosotros busquemos realmente hacer estos cumplidos y estos halagos honestos cuando realmente, bueno, vayan con nuestra forma de pensar, con nuestro idiosincrasa, con nuestra filosofía. Recuerden, en redes sociales, el fin de semana anterior, hablábamos de las filosofías sobre las cinco libertades que nosotros aplicamos acá en la empresa. Y, de hecho, en algún momento hago un episodio del podcast hablando al respecto con más detalle. Pero, claro, si es que nosotros comenzamos y como alguien se conoce acá, ¿no? Ah, eres un cepillo, es decir, está ahí adulándole, sea o no sea, a esa persona para caerle bien. Posiblemente consigamos más bien un efecto completamente diferente o contrario a lo que queremos, que es justamente acercarnos. Vamos a conseguir que estas personas, estos potenciales clientes, se alejen de nosotros porque justamente pueden ver que esto no es real y que lo único que de pronto se persigue al final es un interés solo comercial. Y, pues, no estamos generando la confianza o sobre todo esa relación a largo plazo que queremos trabajar, ¿no? Entonces, sí o sí hay que enfocarse en hacer un reconocimiento genuino, honesto, en base, como decíamos, a lo que nosotros profesamos. Sobre todo tomando en cuenta que incluso, aparte de darle un halago en base a lo que yo considero que sí está bien, ¿no es cierto? Podríamos darle un aporte de valor a esta persona o incluso comentar sobre alguna posible mejor, obviamente con el respeto, debido para que esta persona vea que realmente nosotros estamos ahí no por adular, sino por generar y aportar valor. E incluso al final del día, y esto, pues, con nuestros mentorizados, nuestros profesionales que están aplicando con nosotros las mentorías, somos claros al decir que aquí no estamos para adular a Nadicia y algo que debemos decir, aunque suene fuerte o aunque no nos gusta, justamente será con ese afán de corregir, de mejorar, algo que nosotros vemos que sí se lo puede hacer. Así que, bueno, con estas reflexiones nos quedamos. Espero que haya sido desagrado. Espero que arranquen con todos los éxitos, la energía, las ganas este lunes. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista que vamos a tener a José Rico. Él nos va a hablar sobre el networking empresarial. Es una persona que tiene un proyecto muy, muy interesante para hacer networking casi todos los días y con un sistema realmente muy, muy valioso. Así que les invito a escucharlo. Nos vemos y nos escuchamos entonces el día de mañana. Recuerden, si este contenido es valioso, compartan con su amigo vecino, con el compañero, con el hermano, con la mamá, con el papá, con quien quieran. Y pues, si ya están en la zona y están escuchando por cualquier Spotify o podcatcher preferido, pues pongan sus valoraciones de 5 estrellas, que esto realmente, realmente nos ayuda para que podamos continuar con este contenido realmente muy relevante. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.